Bienvenidos a los grandes eventos de producciones power, grandes eventos de alto nivel. Bienvenidos señores a estos grandes eventos totalmente gratis, dedicados a toda la juventud de México. Hoy la presencia de la participación de San Diego Evangelis, la presencia de la participación de mi adicado Mix 87, la presencia de la Dionisión Montarbo, la presencia de la familia Castelán Escándalo Discotec, y por supuesto la presencia directamente desde el oriente del Distrito Federal, la presencia de Juan Duarte en este programa. Que se diviertan señores, enhorabuena, bienvenidos. Iniciamos con el primer tema de la noche, la grabación del compacto en vivo, y hoy tendremos para todos y cada uno de ustedes en este programa. Iniciamos. Vamos a iniciar con el primer tema de sin antes saludar a todos mis adicados, la gente de Callandón, ahí en el barrio, en barrio norte, Distrito Federal, dice que ahí para Cristina, para José, que son sí por siempre, mí por siempre, amor, llambero. Para mis adicados, los traviesos, locos, que hoy nos acompañan, el número que nos dice, señores, se llama... Se llama... Se llama el rey de la cumbia. Así es como iniciaba la grabación de compacto esta noche. Oye, en estos grandes eventos de alto nivel, bienvenidos. Vamos a bailar, Distrito Federal. Es el número de sesión, Juanito, para sonido mercurio, y acaba de llegar, en este momento estamos cantando, en este momento estamos cantando, en este momento estamos cantando, en este momento estamos gozando, en esta cumbia, ese soy yo. Ese número es esencial para... A quien Juanita es el mejor, tenemos un empazo con procesador, para Cristina, para José, en los decimos de coraza, gente de barrio norte esta noche. Vamos a bailar, Salud para el destello No sabe, no sabe Bailar como la negra elvira No sabe, no sabe Bailar como la negra elvira Vale, el chono del perras Para ese rol Que tiene su llamazo Venga ese ritmo Quieren mis amigos allá En la impulsora Siempre sonorámico y sonido yambaó Todos los de Huacalcón Esta noche A la gente sonido carioca Llamberos de Coraza Vamos a bailar esta noche dice Salud esencial para Toda la bandota quien nos acompaña Juanito, saludos Para Sandrita, pero para Joel Israel Para Daniel, Anita, el peri, el puño Esta noche para Cindy y Gabriel Ahí ante la yuca de esta noche La gente de la Kimberly Bienvenidos Vamos a bailar Juan Procesador Llegando mis aicados La organización más original Esos rompencorazones Levanta el cocolizo Salud para el Kimberly La güerita para Excel Toda mi gente de San Mateo Esa calco Llamberos de Coraza La cumbia la llevo en mi corazón Ese es el verdadero Rey de la cumbia Dice La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo Y mucha emoción Anituto es exportado Anituto es exportado Anituto es importado Solamente mi carnalito Saludo para Giovanni Cuando tú me llamasco Esta noche lo he escuchado Así se ha reportado Anituto es loco Los hemos llamado Agente de Gidos De Puntefue Esos de la Colombia La joya Fascinación latina Y sonido El auténtico Y un sonido Esto para la dinastía Grisel Mariano Pecín Esta noche Tenga ese sabor A sonido Colombia Es el tema esencial Para el coleccionista De los sonidos en México Llegó Juan Carlos Vicks Agente de visitación Y ambas esa noche Juanito Duarte Y ambas Venga ese ritmo Saludos esenciales Para toda la gente Que nos acompaña Somos mil por ciento Un millón por siempre Allá en Barrio Norte México La gente de sonido Fania Que tiene su llambazo Escuchen el sabor Es el sabor Pero que sabor Que sabor Bienvenidos señores Al centro de Tuntepec Escuchas el sabor Que sabor Saludos de sesión Para ese caña Que acaba de llegar Allá en Tuntepec La gente de Barrio Alto Reclusorio Norte Saludos para la banda Toda la fuerza ebria Hoy en diciembre Vivo Deseado Saludos para la familia Santos Guerra El sabor Llegó en la fuerza ebria Llameros de corazón Sabor Todos los traviesos Que acaban de llegar Aquí en la joya Y por siempre Llegó en la fuerza ebria Siempre llamó el supertengue Siempre con el vergüenza Toda la dinastía Montargo Sonido Que va negra Tú no sabes na' Que va negra No sabe bailar Saludos para el famosísimo No sé El famosísimo Coladis Y Chaparrita de Oro Allá con Quintaniz Dale No sabe Bailar como la negra El vida No sabe Ahí está para los primos de Rogelio Que acaban de llegar Y por siempre Familia Santos Y para su compadre El hechicero Que quiere su llambazo Que ha llegado Compadre hechicero Esta noche Llegaron mis saicados A esos hombres de negro A Dionisio Aguilar Toda la familia Zamora Huehuetoja Hoy en diciembre Yambao Ahí está para Rogelio Que se lleva la noche Día primero de diciembre Juanito Dizaparpeor es en el auditorio Allá en la trámica De presencia De Santa Rica Directamente Esta noche para Todos los traviesos Que acaban de llegar Siempre está la muerte Yambao El sabor Este tema es esencial para Para la gente que hoy Nos acompaña en este programa ¡Gracias! ¡Gracias!